Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al estreno de una nueva serie, os traigo al canal Icewind Dale Enhanced Edition, bueno esta edición mejorada de Icewind Dale que salió en el año 2000, creo que es, lo he visto antes en los créditos, me parece que este salió para PC en el año 2016 y estamos de celebración hoy en el canal porque es el primer juego de PC que traigo al canal, espero que traeré alguno que otro más, si os gusta la temática, ya sabéis que lo bueno que tiene el PC es el control con ratón, ahí lo veis, que es maravilloso y bueno, vamos a empezar la grabación de este juego mítico, ya sabéis un juego basado en un universo de AD&D o Daños on Dragons Sistema Avanzado, Advance, y un juego mítico, clásico, buenísimo, que recomienda a todo el mundo, inmersivo como el solo y que nos va a proporcionar una gran dosis de horas de entretenimiento no quiero perder más tiempo, ya sabéis que en esta versión mejorada de Icewind Dale viene su expansión, viene el juego básico que es este, Icewind Dale, y la expansión Hero Winter, el corazón del invierno, que ya tendremos tiempo de verla más adelante venga, empecemos con el juego básico Dicen que la historia es el mejor maestro y que las historias de hazañas pasadas definen quiénes somos en el presente y qué seremos en el futuro dicen que tales historias cada vez nos iluminarán a todos con la luz de la verdad os contaré una de esas historias es una historia bastante familiar para mí pues me he pasado casi una vida juntando piezas y narrándola aquí, en este libro desde hace años he cavilado sus pasajes estudiando cada línea llevando cada palabra a la memoria quizás ahora al contarla encontraré al fin las respuestas que busco nuestra historia tiene lugar en la región norteña de Faerún conocida como Icewind Dale es una tierra congelada y dura apartada del resto del mundo por una pared de picos desiguales llamada la espina del mundo durante siglos los llanos helados del valle han servido de casa para los pueblos bárbaros de Utgar y Reggelmen apilados en poco espacio tribos muy unidas los bárbaros vivían una vida simple libres orgullosos y furiosamente independientes hasta el día en que el archimago llamado Aracón llegó a Icewind Dale con un ejército de mercenarios Aracón buscó conquistar el norte y forzar a los bárbaros fieros a la esclavitud largas semanas de batalla continuaron y las tribus dispersas de bárbaros sufrieron pérdidas terribles la derrota parecía inevitable en su hora más oscura un chamán bárbaro llamado Gerrod se adelantó y exigió un consejo entre todas las tribus restantes del norte guerrero respetado Gerrod persuadió al consejo para que dejaran a un lado sus diferencias y se unieran contra Aracón fortalecidos por este nuevo propósito los bárbaros siguieron a su nuevo líder el poder combinado de los hombres del norte resultó ser un punto en contra de Aracón quien había contado con la división de las tribus ola trasola los guerreros bárbaros rompieron el ejército mercenario de Aracón forzándolo a defenderse y finalmente a retirarse cuando su ejército se desmoronó ante sus ojos Aracón tuvo tiempo para un último acto desesperado antes de que sus enemigos cayeran sobre él aprovechando el poder que le quedaba el archimago rompió las lindes de lo tangible abriendo una puerta a los planos profundos los necios gritos de victoria del archimago se volvieron de inmediato chingidos de terror cuando las formas horrendas y torcidas de los demonios se materializaron desde la puerta y se lanzaron al campo de la caña la súbita aparición de los demonios indujo a los combatientes bárbaros y mercenarios a unirse todo con un podo para enfrentar la nueva amenaza los guerreros cargaron con valor contra la puerta para devolver a las profundidades a las fuerzas infernales y fueron masacrados por centenares cuando su gente caía a su alrededor el chamán bárbaro Yerod miró hacia arriba desde la nieve cubierta de sangre del campo de batalla y vio una figura solitaria sobre una sierra lejana Yerod inmediatamente reconoció esta visión como un augurio de su dios Tempus y en ese instante supo que debía hacer invocando a su dios cargó a través de la formación de los demonios y se lanzó con el fuego cuando la sangre de Yerod se fusionó con las energías de la puerta una explosión de luz blanca cubrió el campo de batalla cuando la luz cedió los demonios habían desaparecido y la puerta estaba cerrada en su lugar un disco de piedra sólida suspendido en el aire congelado en el centro del disco estaba el cuerpo de Yerod encerrado en su momento final de agonía su momento final de triunfo para toda la eternidad pero este no es el fin de nuestra historia es sólo el comienzo bueno ya habéis visto la intro de qué va pues hora de ponerse al tajo un jugador vamos a hacer una nueva partida voy a borrar los personajes que vienen pregenerados y voy a hacerme un grupo de héroes que esto es lo que diferencia un poco a Icewind Dale de la serie de juegos de Baldur Gate donde tú te haces un personaje y vas conociendo a otros y lo vas haciendo a tu grupo no, aquí te puedes hacer el grupo entero para esta serie me voy a hacer un personaje basado en mí y cinco personajes que van a ser suscriptores del canal sí, como lo habéis oído voy a seleccionar cinco suscriptores de los más activos y los voy a meter en el juego a ver qué tal queda bueno, vamos a empezar haciendo nuestro personaje principal tengo algunos por aquí vale vamos a ver este que es un paladín que me hice que es Ser Bradford pero no este vamos a crearlo desde cero mejor dicho bueno, empezamos con el género vale mujeres o hombres pues será un varón vamos a ponerle su apariencia será un paladín nuestro personaje principal será un paladín ya sabéis es un guerrero dedicado enteramente al bien y y aquí le tenéis todo un caballero sí señor vale raza tiene que ser humano porque los paladines solo pueden ser humanos clase por lo menos en el mundo las reglas básicas clase bueno paladín vale podemos utilizar el paladín estándar vale que tiene aquí las ventajas que tiene dos puntos de daño por nivel pulsa muerto viviente a ver este está bien pero a mí me gusta mucho el cazador de muertos vivientes porque tiene más tres al ataque y al daño contra muertos vivientes son inmunes al paralisis y construcción de nivel en posición de manos puede coger un cazador de muertos vivientes aliamiento tiene que ser legal bueno los paladines actitudes bueno aquí veis la tirada vale si le damos a la tecla rehacer nos va haciendo tiradas aleatorias nos interesa coger a ver si nos sale alguna de 90 bueno con otras más altas esta la vamos a almacenar 87 a ver si sale alguna de 90 tenemos suerte esto es un poco suerte se está tirando aquí dados hasta que a ver venga una de 90 91 la almacenamos y yo creo que la voy a dejar así bueno vamos a empezar a ver un paladín el carisma tiene que ser 17 así que aquí le vamos a restar un punto sabiduría valor mínimo 13 también inteligencia no necesitamos que sea la media 10 vale tenemos para repartir ahora mismo 6 puntos vamos a ponerle 2 a la fuerza para que tenga 1889 y 4 a la constitución así quedaría nuestro paladín vale es más le puedo quitar uno de destreza y añadirle uno de constitución para que tenga más puntos de vida perfecto vale porque aquí ya no puedo rascar más bueno si podría rascar uno de inteligencia seguiría siendo la media porque el máximo es 18 vale así listo actitudes este paladín le vamos a poner espada larga vale le vamos a poner mayal otro en espada larga y uno en mazo a este apariencia bueno como viene yo creo que está bien color de la ropa color del pelo bueno el color del pelo se lo vamos a poner ahí gris perfecto ya es mayorcito ahora toca ponerle voz a nuestro personaje a ver bueno estos son en inglés vamos a utilizar esta hombre guerrero endureceos es un honor debería descansar quizás hay algo más importante meh si estoy listo uff tiene una voz que no le me lavaré la barba no esto es para un enano yo creo esa no está mal bueno parece que voy a tener que seguir haciendo supongo que solo era una cuestión de tiempo antes de que esto ocurriera está bien basta aburrido si supongo que tengo algo de tiempo para matar esta al ataque esa es al ataque nombre ser oscar como buen paradín si señor aceptamos venga nos va a acompañar un personaje que va a ser otro guerrero varón si varón 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 que va a ser además un guerrero enano fijaos me encanta este raza enano donde está ahí guerrero enano me gustan los enanos que va a ser guerrero puro eso es asesino de magos bárbaro no pueden utilizar armaduras de placas ni completas uff más dos a factor de movimientos no vamos a coger un guerrero estándar dentro de la vida vale alineamiento neutral verdadero neutral auténtico actitudes bueno vamos a rehacer tiradas mira 85 almacenamos a ver si nos sale alguna alta por ahí aquí no necesitamos realmente tantos puntos porque un guerrero enano hay que fortalecer sus valores físicos vale tenemos un 85 guardado a ver si hubiera suerte vamos mejores tiradas no me voy a tirar tampoco media hora voy a intentarlo unas cuantas veces más 84 83 de 85 no ha salido ninguna mejor joder que tiradas 83 ahí va 87 se me pasó macho claro le doy tan rápido al botón del ratón que es lo que pasa 83 tengo un 85 guardado 82 84 87 ahí está almacenamos bueno con este vamos a tirar bueno va a ser un personaje de carisma y sabiduría en la media inteligencia también en la media tenemos 11 puntos para repartir mira le vamos a poner destreza ah no me deja más de 17 vale fuerza 18 80 constitución 19 nos sobran todavía 3 puntos aquí no puedo meter más ni aquí tampoco pues me sobran y aquí tampoco puedo meter más puntos pues venga 11 11 11 eso es actitudes bueno pues aquí nuestro amigo va a llevar un 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 martillo un 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 y le vamos a poner dos y le vamos a poner también dos en la maza perfecto apariencia un poquito más joven vale lo que es el color del pelo más rubito ahí 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 está muy chulo color de la piel como está está bien ropa le vamos a poner un tono más oscuro ese es la menor los detalles ahí que le sale bueno vamos a ponerle voz de nano es un hombre guerrero a ver endureceos me lavaré la barba en tu sangre esto es buenísimo tío yo me haré con el mando necesitaré descansar ya basta necesito un curandero si listo estoy aquí venga ya está bueno nombre aquí empezamos con los nombres de los suscriptores aquí este va a ser Jaime Conde suscriptor muy fiel del canal que me comenta casi todos los vídeos te ha ganado el derecho a ser uno de los miembros del grupo siguiente personaje va a ser un ladrón un ladrón si un ladrón vale también va a ser hombre tenía por aquí un personaje que para ladrón quedaba estupendo para ladrón o hacemos ladrona 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 mejor si ladroncilla a ver una ladrona que tenga pinta de ladrona de elfa elfa ladrona elfa ladrona va a ser a ver elfa ladrona esta no estaría mal elfa ladrona esa no está mal tampoco esta elfa perfecto va a ser elfa porque los elfos reciben una bonificación de más una destreza genial clase ladrón ladrón vale luego hay asesino caza recompensa galán o danza ladrón estándar vale animamiento los ladrones no pueden ser legales por eso no me aparece la opción o sea legal bueno va a ser neutral verdadero también no o neutral bueno o sea actitudes a ver una tirada buena nos interesa destreza alta una constitución y algo de fuerza también nos podría venir bien aquí no se hace diferencia entre hombres y mujeres ya lo digo tenemos un 84 por ahora guardado que ya nos valdría el 84 nos va a salir un buen ladrón con esas tiradas 82 venga 83 no mejoro el 84 yo creo solo 70 solo me salen 70 ahí va el 85 se me pasó por darle tantas veces al ratón venga un 85 menos ahí va el 86 se me ha ido macho claro es que le pides servicio a darle al ratón y luego cuando quieres parar te pasas venga 83 84 ya lo tenía vamos hombre 86 almacenar me vale vamos a ver un ladrón la sabiduría no es necesaria para un ladrón 11 y el carisma tampoco porque va a ser una ladrona reservada y la inteligencia tampoco vamos a meterle destreza sobre todo y constitución 17 vamos a ponerle fuerza 16 para que gane un más uno hastiado de daño y un punto más en caliente eso es así actitudes 40 puntos para repartir esconderse la sombra le vamos a meter 45 forzar cerraduras le vamos a meter otros 15 y detectar trampas otros 10 esto ya irá mejorando son las habilidades del ladrón que las iremos mejorando poco a poco vale nuestro ladrón va a llevar de momento tenemos dos pericias en armas pues le vamos a poner la espada corta donde está la espada corta ahí y un arco arco corto corre su apariencia me gusta pero la ropa mayor que sea esa y la menor blanca de esta ahí así un gris perfecto color del pelo no se ve muy bien pero nuestra amiga va a tener el pelo rosita ahí está y la piel un poquito más clara ahí perfecto listo a ver una ladrona ¿no? a ver si hay mujer ladrona mira bailemos sígueme hasta yo necesito descansar de veces vamos necesito la batalla me llama ¿qué? ¿podría echar un sueño? ¿encuentra algo para que haga? este es nombre nuestra ladrona será la suscriptora la suscriptora Patricia Conde Patricia Conde o Patricia García no Patricia Conde no era Patricia Patricia García me parece que sí Patricia García que lleva con nosotros mucho tiempo en el canal vale siguiente personaje hacemos otra dama nos vamos a hacer ahora llevamos dos dos luchadores nos interesaría un luchador pero con estilo como diría yo una especie de arquero vale un hombre por ejemplo un hombre que sea arquero un arquero a ver una especie de elfo arquero ese no estaría mal elfo arquero para elfo arquero no veo mucho este para elfo arquero bueno es que parece más bien un ladrón que es como un ladrón pero que no nos puede valer como un guerrero arquero bueno bueno de hecho el del arco está ahí venga este plaza va a ser elfo vale clase va a ser un guerrero pero especializado es ahí alivamento neutral bueno actitudes nos interesa sobre todo destreza fuerza y constitución altas destreza fuerza y constitución altas mira hay un 88 que se me ha pasado almacenamos el 86 ahí va el 91 se me ha ido macho qué lástima tío 91 qué rabia me da cuando se me pasa a ver si vuelvo y le doy otra vez actitudes a lo mejor me vuelve a salir el 91 86 84 por ahora un 85 yo creo que es lo más alto que he visto sí vamos a mejorar eso hombre necesitamos un arquero estupendo mira almacena 89 ya mejorar el 89 va a ser muy complicado eh venga así nos quedamos con el 89 recordamos vale fuerza excepcional a ver a ver hay que quitar puntos bueno vamos a quitar puntos de la inteligencia que tendrá 11 y del carisma que también tendrá 11 vamos a meterle punto a la constitución valor 17 10 13 19 y fuerza 18 50 nos vale así sí porque la constitución ahora mismo al ser elfo como máximo puede tener 17 y la destreza se pasa al 18 porque es un elfo y tiene un más uno por lo cual 19 18 50 me vale actitudes arco largo donde está el arco largo que este hombre va a manejar el arco largo como sólo él sabe y aparte del arco largo le vamos a poner tiene que ser un arma para que entre en combate ¿puedo meterle más en el arco o no? o venga la paga larga por ejemplo vale listo apariencia es rubito anda pues a ver que le ponemos que le ponemos que le ponemos que le ponemos venga el pelo rojo ahí ahí la ropa vamos a ponerle otro color S la menor ahí muy chulo vale es un guerrero elfo a lo mejor vamos a ver hombre guerrero ese ya le tenemos selección bueno supongo que sólo era una cuestión esta es tu voz machote nombre el amigo John Botanic será nuestro arquero más conocido como Luke John Botanic estupendo aceptar bueno bueno Patricia García Jaime Conde yo John Botanic faltan dos tienen que ser ya usuarios de la magia usuarios de la magia venga vamos con nuestra espectacular que hago clériga o druida será una mujer clériga o druida estupenda estupendísima guapa guapísima que va a ser elfa también vivan los elfos clase a ver le puedo meter clérigo o ah bueno claro que los elfos no pueden ser druidas sí sí pueden ser druidas también claro al principio es que los druidas están muy muy expuestos ¿qué hago aquí? clériga o druida a ver clériga ah mira podemos de talos clérigo del señor de las tormentas pueden utilizar el conjuro rayo de la empaganeta una vez al día por cada cinco niveles deben ser de alineamiento maligno no no vale es clérigo de gel vale este tampoco clérigo de la thunder este está bien y tiene como como ventaja en lanzar el inmovilidad inmovilizar muertos vivientes y bendición de la thunder a ver el clérigo de tir es el dios de la ley y la justicia vale y el de tempus por desagrado una vez al día este está muy bien caótico neutral verdadero listo vale clérigo de tempus alineamiento tiene que ser neutral verdadera vale actitudes vale para un clérigo necesitamos sabiduría una destreza nos puede venir bien una constitución también venga a ver son 82 almacenamos el 84 84 una tiradita buena necesitamos una buena clériga sacerdotisa mejor dicho 83 tenemos un 84 guardado venga vamos mejorame el 84 87 almacenamos y ya más por encima del 87 no creo que me salga por mucho que tire un 86 por ahí voy a salir un 89 pero para pararlo recordamos el 87 y venga carisma 11 vale sabiduría 18 vale la inteligencia se la vamos a dejar en 11 la constitución a 16 y la destreza hay que subirla vale pues vamos a meterle ahí fuerza 15 16 16 a ver puedo quitarle uno y uno y meterle uno y uno lo que pasa es que espera constitución 17 no me aporta nada porque gano dos puntos de golpe ahí fuerza 16 17 16 10 eso está actitudes nuestra amiga va a llevar maza y onda vale una de melee y otra de proyectiles memorizar oraciones que son los conjuros que usan vale pues va a llevar un cura de heridas leves uno un bendecir y y otro cura de heridas leves nuestra clica elfa color del pelo rubio la piel así ropa azulita a ver ahí y la menor va a ser morada ahí perfecto vale a ver que le pongo a esta mujer guerrera por ejemplo hacia la victoria una espada sólida y un firme escudo te pueden llevar lejos es mucha responsabilidad mi objetivo si así lo deseo ataca yo dirigiré el camino no nos dejes perder el tiempo me necesitas estoy de tu parte esta esta es su voz vale nombre a ver suscriptoras y el del canal se me ocurren unas cuantas a quien pongo aquí ahora mismo a ver a quien pongo vamos a poner a Tania vale que últimamente está muy activa en el canal y seguro que le hace ilusión Tania Lima eso es Tania Lima perfecto bueno pues nos falta nada más llevamos dos mujeres y tres hombres un lanzador de conjuros un mago auténtico mago auténtico a quien podemos poner de mago auténtico a ver a ver vamos a poner a Jokshi Jokshi vale como varón vale y va a ser un pedazo de mago por aquí había un dibujo de un mago ese me encanta y este también y este otro también está bien vale entonces estos tres magos con cual os quedáis este espectacular raza tiene que ser humano vale humano porque le quiero mago puro porque a ver si le pongo elfo no sé si puedo ser y porque no sean todos elfos raza si le pongo semi elfo me lo voy a adoptar no sé mi orco es que lo que es bueno es que el humano puede ser todas las venga pues va a ser un mago puro hechicero aliamento Jokshi será neutral bueno vale actitudes necesitamos una inteligencia alta una destreza alta y una constitución alta también nos beneficiarían y una sabiduría alta también venga a ver si nos sale una buena tirada y nos pedazos nos hacemos un pedazo de mago que flipamos aquí con el amigo Jokshi mira había salido un 87 que se me ha pasado y ahora para que me vuelva a salir ya no lo vuelvo a ver el 87 ya no sale el 87 ya no me sale me cago en la leche pedazo de mago que nos íbamos a hacer me cago en la leche se me ha pasado el 87 otra vez me ha vuelto a salir y se me ha pasado a ver vamos a hacer si volvemos y le damos otra vez actitudes venga sácame el 87 condenado 84 bueno no está mal el 84 vamos a buscar mira almacenamos el 86 venga si me sale un 90 flipo ya wow un 91 chaval flipas el mago que va a salir aquí bueno vamos a quitarle fuerza que se va a quedar en 12 porque ya seis los magos de todos menos fuertes de 13 18 constitución 16 y a meterle puntos de inteligencia como si no hubiera un mañana ahí 18 y se abriría 16 este es nuestro mago mira voy a quitar uno de carisma y se lo vamos a poner en fuerza bueno fuerza es que realmente no lo necesita prefiero que sea carismático eso es actitudes nuestro amigo Joshi se defenderá con la onda de momento me interesa que sean armas de proyectiles vale vale tenemos aprendido solo rociado de color y encontrar familiar pues venga no ah bueno estos son para aprender ¿no? vamos ¿dónde está el proyectil mágico? e identificar a ver 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 conjuros restantes ¿dónde está? proyectil mágico aprender ¿vale? ya está listo memorizar conjuros pues será proyectil mágico el que lleve listo apariencia vale la barba blanca 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 la piel así ropa mayor azul ropa menor con ribeter dorados ahí bueno no es dorado exactamente color dorado ahí a ver hombre mago no le queda bien esa voz es una lástima que os dirigiré hacia la verdad no pretendo interrumpir pero quizás debamos descansar esa no está mal esa voz vigila tú es claro que estoy agotado no bien me duelen los pies he visto bastante sigamos hasta el dolor el erudito debería dirigir el erudito debería dirigir no hay nada que ganar si estamos de brazos cruzados este es nuestro nombre yoxirondo bueno pues aquí está nuestro grupo de héroes aquí estamos todos dos mujeres y cuatro hombres para salvar a un reino venga nuestra historia comienza aquí en la tranquila aldea pesquera de ishaven una de las llamadas diez ciudades de ice windale la pequeña comunidad no es ni siquiera un pueblo sino más bien un conjunto de chozas apiñadas junto a la orilla helada del lago dines gail aquí en una taberna poco iluminada un grupo de viajeros se sienta apretujándose alrededor de una mesa intercambiando historias y haciendo grandiosos planes para el futuro completamente inconscientes de la parte que les va a tocar desempeñar que es esto una nueva cara en la ciudad bien hallado forastero mi nombre es grofgar originario de hillsvard pero ahora tras años de viaje por aquí y por allá y bajo faerun estoy contento de llamar a esta ciudad mi hogar quien eres vale bueno como veis tenemos varias opciones vamos a decirle que le saludamos y nos presentamos bueno bienvenido a East Haven sean cuales sean tus asuntos por estos pagos os doy este consejo mientras estéis en la ciudad será mejor que os comportéis lo mejor que sepáis estas personas están bajo mi protección y cualquiera que pretenda hacerles daño tendrá que responder ante mí ya está dicho os dejaré volver a vuestra bebida estoy seguro de que habéis hecho un viaje muy largo y os daréis cuenta de que no hay un mejor camino para liberarse del frío de la carretera que vaciar de un trago unas cuantas copas de lo mejor de Ryssela si necesitáis alojamiento os recomendaría que hablarais con Kimby en la posada Snowdrift al este de la ciudad equipo y provisiones se pueden comprar en el emporio de Pomab los precios de Pomab son algo altos incluso para un Calisait pero será mejor que te equipes bien y tengas muchas monedas y no al contrario los viajeros mal preparados no duran mucho en estos parajes una vez que hayáis tenido la oportunidad de descansar y orientaros venid a verme a mi casa está solo unas casas al oeste de aquí hay algunos asuntos que me gustaría discutir con vosotros adiós muy bien pues Hropgar se llamaba vale aquí está el diario nos ha hecho un pequeño resumen de lo que hemos visto bueno como funciona Icewind aquí tenemos el control de nuestros héroes que voy a reestructurar poniendo a John Botanic el amigo Luke ahí Patricia la ladrona con lo cual la vamos a bajar abajo no bueno si porque la clériga quiero que vaya ahí que es la que va a entrar en Mere en este orden vale perfecto bueno vamos a ver entramos primero bueno aquí tenemos volver al juego que no hay nada la pantalla del mapa vale esos puntos si marcamos un personaje nos indica donde está vale tenemos el diario vale con el resumen de lo que hemos ido viendo y demás aquí tenemos la pantalla de equipo vale ahora mismo por ejemplo en el personaje de Fossi de Yoshi perdón Yoshi le podemos equipar el bastón para que ya pueda atacar vale los números vale esto es la clase estos son los puntos de golpe no estos son la clase armadura puntos de golpe el gaku y lo que hace el daño que lleva el arma equipada de 1 a 6 vale bueno el resto de personajes lo primero que voy a hacer es ir a una tienda hay que equiparse vale luego aquí pues tenemos la ficha del personaje vale es el Oscar aquí lo veis todos nuestros héroes vale aquí tenemos los conjuros del libro de conjuros de mago de Yoshi que tiene 2 y lleva memorizado el proyectil mágico vale que lo que hace es impactar por un dado de 4 más un punto de daño vale por cada 2 niveles de experiencia extra es decir al nivel 3 al 5 y tal el mago tiene un proyectil adicional ahora lanzaremos 1 pero cuando alcancemos el nivel 3 lanzaremos 2 cuando alcancemos el nivel 5 lanzaremos 3 etc vale y nuestra clériga que como veis tiene mucho más conjuros porque ella no digamos que se los concede su dios y de ahí elige memorizar lleva memorizado el conjuro de bendecir que nos da un bonificador a todo el grupo y 2 curas liras ligeras liras leves vale y bueno aquí lo típico sonido carga partida y demás vale vamos a hacer un guardado rápido vale venga vamos fuera de la aldea podemos hablar aquí con esta tecla nos destaca ¿veis? con quien podemos hablar así será este es Hildred Gran Martillo bueno decir que el juego tiene muchos textos yo haré algún resumen para que sea un poco más ligero el tema de los textos bien hallado porque me parece a mi que soy submineral en bruto sin probar ni estudiar soy Hildred para que lo sepáis encantado de conoceros no a ver que quiere decir con esto me parecéis nuevos en estos nids de aventuras anda mira tiene algunas noticias que puede interesaros vale a ver que nos diga vale un espadachín local llamado Hrokard está formando una especie de expedición vale yo también voy a ir vale que se sabe acerca de esa expedición es un hombre valiente pero no de los que se lanzan en batalla hasta la muerte un líder excelente a ver que nos dice aquí parecéis una aventurera veterana a ver podemos hablar más a ver que se ha ido de la expedición vale no nos dice nada más vale bueno vamos por aquí eso es aquí bueno tenemos el pueblo aquí nos indica que es la taberna bueno aquí hay unos niños una ardilla que no lo dicen los niños Kilsandra me recordáis a Hrokard? bueno vamos primero al Emporio de Opomath que si no recuerdo mal es este la tienda donde podemos equiparnos con lo básico para prepararnos para la expedición de Hrokard vamos aquí abrimos la puerta por cierto la gran zona de este juego escuchar escuchar si no estoy mal equivocado y no recuerdo mal creo que era el mismo Jeremy Soule un compositor muy famoso le conoceréis porque ha hecho la banda sonada de algunos juegos como la saga Elder Scrolls es el que el que ha hecho la banda sonada de este Icewind Dale no estoy seguro pero creo que sí bueno POMAF el tendero ¿qué es esto? vienen más bárbaros a mi tienda no hombre no no tenemos nada más que hacer que somos unos bárbaros creo que os equivocáis amigos que me equivoco no lo creo todos vosotros los norteños me parecéis iguales malolites e incivilizados no no le vamos a decir eso me gustaría ver que tenéis a la venta vale eso es bueno no el tendero este se lo tiene un poquito subido tan solo quiere comprar algo soy POMAF Azkamir enviado diplomático real de Calvinsan y eminente supervisor de la ruta de las Calvanas del Norte muy bien claro claro yo soy el rey del salón de Mitril usted perdone si señoría que puedo hacer por vos aparte de agonizar con la muerte no podéis hacer nada por mi adiós me gustaría ver que tenéis a la venta bueno vamos a vender todos los bastones nos da una moneda por ello no mucho pero bueno vendemos 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 hay que comprar armas para defendernos vale y armaduras también bueno las armaduras tenemos 635 tenemos 3 armaduras laminadas que vamos a comprar para los guerreros vale una de cota de macha cota de macha sí vale y vamos a comprar una de cuela de ocho para nuestro ladrón nuestra ladrón mejor dicho vale los cascos de estos estos son de los baratos a ver está comprando el mago debería comprar él vale vamos a comprar por ejemplo cascos de estos dos uno de esos y otro de estos vale escudo mediano uno escudo pequeño uno y escudo grande vale me quedan 138 monedas vale espada larga vamos a comprar una para ser Rafford para el amigo el enano guerrero a ver si me voy quedando con un para Jaime Conde le vamos a poner un señor hacha ¿dónde hay un hacha? por aquí hacha de batalla vale a nuestra clériga le vamos a poner la maza y a nuestro arquero guerrero John Botanic le vamos a poner un arco largo el compuesto no nos llega uff 100 monedas me quedo sin dinero tú me quedo sin dinero con el arco largo uff 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 se lo vamos a comprar porque es que el arco es el arco venga vamos a distribuir lo que hemos comprado vamos a ponerle a ser Rafford una de las armaduras que tiene aquí el amigo una patí otra patí otra patí y otra patí tú que vas a entrar menos en combate la de malla eso ponemos armadura y el arco a ser Rafford le vamos a poner el escudo mediano la espada larga y una armadura vale ahí veis armadura cero 13 puntos de golpe gago 17 vale el gago es el número de ataque para que sea objeto de tipo erróneo ¿por qué? ¿por qué no me deja ponerle esta armadura? ah la habría puesto vale hay que poner un casco también a nuestro amigo eso es y un escudo pues venga este el completo vale Jaime vas hasta arriba armadura cero 17 a 14 15 puntos de golpe muy bien a ver no sé a qué le diga eso es Tania vale y hay que ponerle un casco a Tania también eso es perfecto este ya tiene puesto la armadura a la ladrona a Patricia le vamos a poner este escudo pequeño se lo vamos a poner a Tania para que tenga armadura cero muy bien y a ver un cuero tachonado para el ladrón el ladrón no puede llevar una armadura pesada armadura 3 y le vamos a poner una espada corta que todavía no tenemos esto aquí eso es para John Botanic banquero casco también armadura 1 tiene peor armadura porque la armadura de Cotamaya es peor que la armadura esta armadura laminada vale bueno pues vamos a hacer una cosita si subimos la escalera aquí creo que podemos conseguir mira si pulsamos esta tecla nos resalta lo que podemos registrar en la habitación a ver que hay aquí pues mira tenemos el conjuro de imagen reflejada una poción de curación el conjuro de sueño y el orbe cromático y aquí tenemos mira una daga que nos puede venir muy bien y gemas las gemas las va a llevar la ladrona los conjuros para el hechicero que los aprenda y esta poción se la vamos a dar por ejemplo a nuestro amigo Jaime Conde vale no hay nada más ¿no? el deber me llama esa daga la vamos a vender así se hará vale vamos a vender la daga exquisita pues nos dan 5 monedas eso es vamos a vender también imagen reflejada nos da 50 monedas lo vamos a vender vale la gema de chazar hay 6 no dan 100 vale ya tenemos 158 vale vamos a comprar más cositas ¿qué tenemos por aquí? a ver a ver tú tienes arma tenías una maza a ti te faltan flechas para el arco vamos a comprarte flechas aquí vamos a comprarte bien de flechas eso es vale vale 8 por 5 40 400 flechas no está mal vale a falta van para Patricia le tenemos que comprar un arco corto vale que vale 40 eso es y viendo flechas también porque la ladrona también va a entrar en combate de lejos vale esta botella de vino la voy a comprar porque no va a valer para una misión que nos va a dar experiencia la bolsa de gema la va a llevar Patricia también para guardar a nuestro mago le daremos una estucha de pergaminos cuesta 13 y a nuestra clériga una valija para pociones vale necesito una onda para ti vale y proyectiles para la onda balas se llaman balas aquí vale perfecto yo creo que más o menos vamos todos equipados ya con un arma y eso para empezar vale listo venga vamos a revisar este conjuro no lo tengo en el libro conjuros vamos a ver si lo aprende vale lo hemos copiado perfecto y el oro y cromático que es otro conjuro lo aprendemos muy bien te equipamos eso esto ahora lo veremos y te ponemos en el carcaj munición para la onda tú vas a atacar desde la distancia Patricia va a atacar igual desde la distancia flechas y la bolsa de gemas aquí vale y no sé si me faltaba alguien a ella también le puedo poner una onda pero de momento va a entrar en combate cuerpo a cuerpo vale esto lo colocamos ahí estos son los espacios de inventario vale cuando iremos esto ya no podemos coger más objetos bueno pues yo creo que ya vamos ¿no? estamos ya equipados armaduras armas perfecto venga vamos a hablar así se hará vamos a venderle el bastón vale no sé si comprar algo más sí le voy a poner una onda a Tania ¿no? vale y le voy a poner proyectiles a punta pala también para que también ataque espera desde la distancia vale vamos a equiparte la onda vale vamos a ver el gaco que es esto de aquí este número como veis lanzando utilizando la onda tiene 18 si le ponemos la maza tiene 20 tiene mejor gaco de momento con la onda así que va a atacar con la onda el gaco es el número que necesitamos para golpear una armadura de 0 vale digamos hablando en términos más comunes sería el número de ataque y este sería el número de defensa este contra más bajo mejor y este igual contra más bajo menos mejor a partir de 0 empieza a hacer negativa la armadura si la mejoramos va siendo negativa menos 1 menos 2 demás los puntos de vida y el daño que hace de 3 a 8 de 3 a 6 pero prefiero este de 3 a 6 porque a distancia puede atacar vale aquí tiene gaco 19 gaco 17 gaco 17 gaco 16 nuestra ladrona con el arco vale a ver vamos a poner flechas ahora ha bajado ya decía yo John Botanic gaco 14 claro es un elfo es arquero y tiene una destreza que flipa ¿no? desde 19 pues fijaos perfecto bueno pues ya está el grupo formal amigos al principio ya sabéis que es lo que tarda más venga vámonos de la tienda vamos a hacer una pequeña misión secundaria para la posadera así se hará para ganar nuestros primeros puntos de experiencia y empezar a ir ganando experiencia para subir niveles vale vamos a hablar con la posadera que podemos conseguir una primera misión Grisela bienvenido a la otra vez en la cuna de invierno ¿qué tal una bebida? jejeje sí, vale me encuentro en una situación comprometida lo tengo todo agotado en este momento no tengo ninguna bebida que ofreceros ¿qué me dices? una taberna y no hay bebida esto no puede ser ¿qué clase de taberna lleváis aquí? bueno, la taberna no está cerca del todo tengo algunas existencias abajo en la bodega pero puntos suspensivos ¿sabéis lo que pasa cuando viene el pero con los puntos suspensivos? pues que hay algún problema vamos a ver ¿pero qué? esto es algo embarazoso pero tengo una plaga de alimañas en esa sucia y vieja bodega y tengo miedo de bajar ahí odio las cucarachas vale entiendo hay algo que puedo hacer para ayudaros una chica tan grande como vos tiene miedo a las cucarachas venga ya hemos estado algo de tesón genial una taberna una taberna sin bebida y con cucarachas se las que aplastar estoy deseando ver el resto de la aldea venga vamos a hacerle ¿hay algo que puedo hacer para ayudaros? muy amable por vuestra parte pero no espero que os metáis en líos por mi culpa estoy segura de que se os verá algo no temáis señora me encargaré de que la plaga de alimañas de ahí abajo deje de molestarle perfecto vale muy bien no te preocupes vamos a acabar con las alimañas bajemos bueno el juego se pausa cuando vemos un enemigo a ver ¿qué tenemos aquí? escarabajos escarabajos bueno vamos a empezar Oscar ataca a ese escarabajo Jaime Conde tú te vas a encargar de este los arqueros John Botanic y no espérate a ti te vamos a poner con la maza a Tania la vamos a poner atacando a ese de ahí vale ¿me necesitas? Luke John Botanic y Patricia con el arco a este de aquí y el amigo Yoshi con su onda que ataque ese de ahí venga vamos como veo chavales atacar venga van cayendo van cayendo perfecto muy bien ¿veis? hemos ganado experiencia vamos a ver si hay algo para coger aquí nada venga pues subamos no tú no todos estoy listo sí vale vamos a hablar con la tabernera y hemos acabado con las alimañas a ver si nos da algo de experiencia habéis podido acabar con esos escarosos bichos ya no os molestaran más nos dice que no digamos nada que el bar está está limpio ya veo bueno pues 1800 puntos y hemos ganado 5 monedas de oro genial venga salgamos de aquí vamos por aquí vale vamos a explorar un poquito Acehaven que es esta esta aldea vamos a ir mirando cositas abrir el mapa mira una mujer a ver si nos dice algo interesante ya digo los diálogos no los voy a leer todos los voy a resumir un poquito hay cosas que me gustaría saber nos referís al clima vale nos aviso que va a caer mucha nieve que los pasos hacia el sur pronto estarán nevados vale no veo más nada vamos a entrar en esta puerta aquí aquí si nos recono mal sabéis que hemos comprado una botella de vino ¿verdad? viejo viejo hola compadre ¿qué? tal va wow últimamente habéis estado empinando el codo viejo le gusta el alpiste a este sí bueno no hay por qué exagerar lo tanto veréis para mí es un verdadero problema necesito mi vino vale hay algo que puedo hacer para ayudaros en vuestra espiral descendente hacia el olvido ¿podrís traerme algo de vino? vale 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 queréis decir como esta botella que llevo conmigo eso es ¿Tenéis una botella de vino para mí, colega? De verdad que olvida, gracias A ver qué le decimos No lo hagáis todo de una vez, amigo Vale, nos ha dado 6 monedas de oro, ¿vale? Y nos ha dado experiencia, perfecto A ver cuántos puntos de experiencia tenemos 636, 2200, subimos el próximo nivel Vale Vamos a abrirme un poco el mapa Vale, esto es posada del lomo de nieve Ahora he hecho un vistazo en la posada A ver, este aldeano He oído decir que había caras nuevas en la aldea ¿Vinisteis con la caravana? Sí, quería preguntaros algunas cosas Un poco de la aldea Acaba de llegar un del sur Un huésped elfo Así que por lo menos hay una habitación ocupada Vale, nada interesante Es que si hablamos con los aldeanos Prácticamente todos nos van a decir lo mismo Ayudadme, monstruos Rápido, tenemos que ir en busca del Hropgar Hay monstruos en la aldea Casi me devoran Eh... Hala, ir más despacio ¿De qué estáis hablando? Hay monstruos Un montonazo Vinieron por la orilla Mientras estaba pescando Solo se les interesaba mi pescado ¿Dónde están esos monstruos? Justo por el puente Bajando hacia el lago Mi papi me dijo que no pescara Vale, no os preocupéis Nos encargaremos de esos monstruos chorizos Y recuperaremos vuestra pesca Perfecto Vale, pues tenemos aquí un encargo A ver si... ¿Dónde están esos monstruos? A ver, lo voy a hacer papi ¿Qué monstruos son? A ver Eh, eh Ahí hay algo ¿Qué es eso? Ah, trasgos Bueno, Goblins Cuidado Que le han pegado un flechazo A nuestra ladrona Le van a dejar evitando Tres de ocho A ver, movemos para acá Sí Vamos a dejar Eso es Está herida Le voy a echar un conjuro de curación Venga Tania curando a Patricia Vamos Vale, mientras tanto Venga, todos al ataque Soy un hombre ocupado Ahí se fuera Venga, siguiente Perfecto Venga, seguid Vale, van cayendo Van cayendo los monstruos Mira, aquí no ¿El rojo tiene un conjuro? Sí, proyectil mágico A este Que va a hacer el jefe, ¿no? Venga, le hacéis Con el proyectil mágico Perfecto ¿Quedo todos? ¿Quedo alguno? No, parece que están todos despachados Vale, voy a coger A ver Sí, tiene un arco este Pues le quito el arco y se lo vendo Hay que conseguir dinerito Para conseguir equipo Todo esto para acá Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Sí, hay cositas Mira, ese tiene algo interesante A ver La trucha Ah, este es el pescado del chaval Vale Eso a ver si lo damos a chaval 12 monedas de oro Mira, tiene hachas también Todo esto Me lo llevo porque lo puedo vender Y sacarle algo de dinerito Perfecto Mira, hay más hachas por aquí Me lo llevo Me lo llevo A ver si nos da experiencia ¿Pudiste recuperar mi pescado? Hoy es vuestro día de suerte, chaval Aquí tenéis vuestro pescado O al menos lo que queda de él Gracias Será mejor que vuelva a casa Supongo que mi papi estará preocupado Vale 1800 Perfecto Experiencia Para repartir Muy bien Vamos por aquí Hay que seguir mirando Venga, vamos a hacer una visita al posadero Y ya descansamos ¿Hay algún herido? Sí Jaime Te le han quitado 3 puntos de vida Bueno Pues, ¿dónde está? Tania se va a encargar de curarte Jaime Perfecto Curadito Vale Hablemos con el posadero Sí Saludos, viajero Me llamo Kimby Os doy la bienvenida a mi posada Bien hallado, Kimby Parecéis bastante entusiasmado Sí, es muy extraño que reciba viajeros En esta época del año No me extraña con las nieves que están cayendo Así que quiero que todos mis invitados sean bienvenidos Vale ¿Alguna noticia interesante? Toda la aldea ha estado hablando Sobre una expedición inminente Al espinazo del mundo Qué emoción Sí, bueno Y de habitaciones que tenemos Vale Podemos alquilar la de campesino Las habitaciones de este tipo Ofrecen poco más que un techo bajo Que el que obijase Vale Esta cuesta una moneda La de mercader Preferida por el viajero comercial Las habitaciones de este tipo Son básicas Aunque cómodas Vale Pues mercader Alquilamos Dormimos Uh, hay una rata por ahí Vale Hemos recuperado puntos de golpe Y los conjuros Vale Listo Bueno, vamos a hacer que Nuestra amiguita Patricia Deambule un poco por la posada A ver qué puede trastear ¿Qué hay por ahí? Mira, mira, mira En esta habitación Hay un cajón Que está vacío Vamos a mirar por aquí A ver si las habitaciones Mira, otro cajón Anda, este está cerrado Podemos utilizar la habilidad De abrir cerraduras Cerraduras forzadas A ver qué hay Trece monedas Muy bien Robando la posada, chavales Ahí lo veis A ver, aquí hay otro cajón Anda, mira Erevain Gavillanegra A ver Qué dice Este es el elfo Que se había alojado en la posada De brezca Que va mal en este lugar No hay nada de malo En un tiempo tan fresquito Vale Vale, cierto, cierto ¿Habéis oído algo interesante Últimamente? Vale Vale No, no sé A ver si podemos Abrir esta cerradura A ver si hay algo Sí ¿Eso qué es? Gema de gota de cielo Hombre Está para venderla Bueno, pues parece que no hay nada más Así se hará Aprovechando que estamos en la pasada Chicos Aquí vamos a despedir Nuestro primer capítulo Lo he hecho un poquito largo Para que, bueno Entre otras cosas Creemos los personajes Y demos unas primeras vueltas Y, bueno Pues me dejáis en comentarios Si no os importa Qué os parece este estreno en el canal Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos vemos en el siguiente capítulo De este Icewind Dale Cuidado mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!